Yo creo que ahí es el nombre, el equipo que está en la ciudad de León siempre va a ser el equipo rival por naturaleza, yo creo que el clásico seguirá siendo igual o más intenso, creo que es importante para la ciudad de León vamos a llamarle esta reestructura en su equipo, porque en realidad no dejan de tener un equipo, seguramente los jugadores por la negociación que se hizo van a ser muchos los mismos, va a tener un corazón, yo lo quiero plantear así, van a tener un corazón igual que el que tenían, entonces para nosotros y para la afición de León debería ser, simplemente se le cambió el nombre al equipo, tenemos un equipo nuevo con un nombre distinto, pero bueno, sigue siendo el equipo de León y sigue siendo nuestro serrimo rival, ¿verdad?